y ahí estamos grabando grabando fincas, grabando primer episodio grabado en el 2022 pero no sería el primer episodio lanzado en el 2022 estamos hoy con una persona que trabaja pollería, mayormente en diferentes facetas pero algo en particular de su trabajo me llamó la atención ella sabrá ya me invito cuando le haga la pregunta vamos con Yadivet de Amarelas, ¿cómo está muchachos? hola todo súper bien, nada emocionada por la entrevista bello, bello primero que todo, feliz año nuevo navidades, gracias, igualmente igualmente que empiecen ya me invito pero como te mencioné, cuando la gente vea esto, va a ser ya primera semana de marzo ya que no lo he dicho en ninguna de las otras entrevistas felicidades a todo el mundo muchas salud todas esas cositas nada, directo al grano Yadivet te pregunto ¿por qué las prendas como tu medio de de expresión y también como tu pequeño negocio? pues mira mi abuela ella pues también era artista y hacía muchas cosas cerámica joyería y ella se dedicó a esto pues toda la vida y pues nada cuando ella trabajaba todas las joyas y todo eso en mi casa mi abuela básicamente nos crió a mí somos tres hermanas nos crió a nosotras y pues nosotros siempre la estábamos ayudando a pues hacer las piezas a ayudarla con todo eso para mí siempre era como que bien interesante esa esa visión artística que ella tenía que también era pues su trabajo básicamente uno de sus tantos trabajos porque mi abuela cuidaba niños en casa cocinaba vendía dulces y bueno de todo hacía de todo cocía también pero una mujer siempre estaba activa pero era muy 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 artística entonces nada cuando cuando llega la pandemia yo me quedo sin trabajo me sentía un poco atascada porque yo siempre he trabajado desde que tengo desde que yo me gradué desde el cuarto año yo no he hecho otra cosa que trabajar y estudiar o sea trabajar de que casi todos los días a la semana sin nada de ocasiones horrible y entonces cuando llegué la pandemia fue como que esa ese stop de que espera tu momento o sea tienes que parar porque tienes que pensar en otra cosa ya además de lo que estabas haciendo constantemente salir de esa rutina y nada tenía unos ahorros y dije bueno qué voy a hacer estaba tratando de buscar algo que alimentara mi espíritu artístico porque lo había dejado dormido básicamente por estar trabajando y estudiando y me acuerdo que en esos días pues salí con mi familia para un road trip a Rincón y me dieron una idea a la mente de empezar a pensar mi abuela falleció by the way hace ya unos años y nada estaba pensando en ella en cómo como quizás ya lo que se ha tomado todo esto de la pandemia cómo yo hubiese reaccionado y me puse a pensar en todo y yo dije llegó la idea de como que bueno yo creo que es mi momento de abrirme otros horizontes de de pensar en mí de pensar en mi futuro en otras cosas que yo quiero realizar como como artista más allá de lo que estoy haciendo como estudiante y trabajando para otras personas así que pues comencé comencé con esto al principio yo no tenía las ideas muy claras pero me lancé y ahora pues está bastante sólido voy a entonces ahora me estoy diseñando ropa como tal tipo estoy confeccionando ropa con mi hermana tenemos un taller de costura en mi apartamento y de diseño así que ahora esto es lo que viene nuevo para el año para este año además de la joyería pues vamos a empezar a diseñar y a traer una colección bastante más completa así que sí de ahí nací básicamente una como un legado familiar y dentro de la crisis de la pandemia de sentirme estancada de sentirme como perdida como como que me faltaba algo nice de hecho me encanta que mencionas lo de la ropa porque te iba a preguntar si también habías cogido lo de coser si lo habías adaptado de alguna manera o otra pues mira yo ahora mismo sí este año estos meses que han pasado tuve confeccionando ropa para otras personas para eventos diferentes cosas mi hermano y yo estos meses estos últimos meses hemos estado desde Halloween hasta ahora Navidad llena con mucho trabajo entonces ahora pues como que nos sentamos a pensar mira ya el negocio de Amorela está bastante estable está bastante sólido vamos a entonces comenzar por ahí quizás más adelante si abrimos un atelier pues las cosas pueden que cambien pero creo que ahora pues es un buen momento pues para darle ese impulso al negocio y es algo que nosotras estudiamos en Carlota hemos cogido varios cursos Carlota Alfaro no sé si sabes quién es es una diseñadora muy importante aquí en Puerto Rico ella lleva muchísimos años en la industria ella tiene ahora mismo 89 años y ya sigue dando plazo ella tiene su escuela y su casa de moda allí en Cailoiza así que nosotros tomamos clases allí y fue una experiencia súper chévere o sea yo cogí estos dos años para prepararme para pensar en lo que iba a hacer mi hermana también así que pues como que ahora unimos fuerzas y pues estamos entonces ahora para hacer lo que queremos hacer te pregunto amarela solamente sería para la joyería y las prendas o también lo de las vestimentas caería bajo la misma sombrilla pues mira ahora mismo sí ahora mismo sí porque pues como el negocio está bastante sólido tenemos un website ya el negocio está registrado en el gobierno y todo este papeleo pues por el momento sí vamos a arrancar allí y luego más adelante verdad si las cosas nos van bien que yo sé que sí verdad yo espero que sí pues nada si acaso hay que ponerlo aparte dividirlo en un atelier o si nos viene otra idea realmente pues no sé estamos abiertos a las posibilidades pero por ahora pues va a seguir ahí algo que me llama la atención de Amarelas es que pues tienen sus piezas que son pues pantallas collares lo tradicional I guess para la gente que no sabe mucho de prendas como yo pero también tienes piezas que te puedes poner para que te curan todo el cuerpo o unas pantallas que son un poco más experimentales de lo regular etcétera so ajá de dónde surge la inspiración no solamente para los diferentes diseños de lo normal y para las cosas que son un poco más experimentales me encanta me encanta me encanta esta pregunta porque para mí para mí la moda y y el estilo no tienen límites para mí es algo que uno puede utilizar uno puede jugar con ello yo por ejemplo cuando te mencioné lo de mi abuela que ya era dedicado a estas cosas me volvió a una mujer súper sencilla mi abuela no usaba ninguna de estas piezas las piezas que ella vendía que ella hacía por otra gente ella no se las ponía no era lo de ella pero entonces ella estaba tan inspirada en los diferentes estilos de otras personas en la personalidad como que ella se dejaba llevar tanto y para mí bien importante eso porque no es solamente la como tú dices la pieza tradicional nada más para mí hay una importancia bien grande en crear otro tipo de piezas hay otro tipo de estilo porque hay tanta gente diferente hay tanta gente con estilos diversos que a mí me fascinan quizás yo no utilizaría pero me gusta lo puedo admirar lo puedo ver me puede inspirar que como dije ya la moda es un sinnúmero de oportunidades un sinnúmero de 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 facetas de cosas que quizás uno a veces ni siquiera participa de ello en cuestión de utilizarlo pero participa de ello en cuestión de inspirarse y crearlo para otras personas así que para mí yo para mí es importante eso a la hora de diseñar dejarme llevar por lo que yo quiero ver no solamente por lo que quiero utilizar sino por lo que yo quiero ver lo que yo quiero proyectar siento que también es una manera de no hacer más de lo mismo creo que el para mí el éxito de de una marca o de una de un negocio es hacer cosas diferentes pero que caigan bien que le que que queden bien que otras personas digan mira estás haciendo algo diferente y es algo que fíjate yo lo puedo intentar y yo por lo menos soy bien atrevida a las cosas que yo me pongo yo siempre los accesorios para mí es esa como que esa cherry del del bizcocho que hace que todo sea diferente que hace que el look sea como boom y eso es lo que yo quiero proyectar en amarela es algo un accesorio una pieza que te la pongas y tú digas wow esto va a completar mi look y en ese aspecto pues me dejo llevar por mí porque ese es mi estilo pero a la misma vez me dejo también llevar el estilo de otra persona porque si te soy sincera hay piezas en amarela que que yo me las he hecho y casi no las uso porque quizás me las pondría pero no tanto mi estilo pero si en valga otra persona la compra o me la pide y le veo que le da muchos usos muchos estilos así que para mí eso es bien importante porque le das un significado a la pieza le das una una autenticidad y pues nada yo siento que que eso es lo importante de crear piezas más diferentes más dinámicas innovadoras porque estás abriendo una oportunidad no solamente a tu marca sino también al público a que se atreva a utilizar cosas distintas y ahí no te no te ponen un cuadrito no te ponen una paz ¿no? sigues por inventando haciendo cosas diferentes algo que me llama techo también es que a pesar de que son piezas más fuera de la caja como que tienen un nombre o como que hay un set y ese set tiene ese nombre sea Agatha o el nombre de X persona te pregunto en el proceso creativo por ejemplo Agatha ¿es inspirado por una persona que tú conoces con ese nombre o es lo que ese nombre te saca cuando vas a hacer la pieza varía? pues mira yo tengo una lista de nombres que me gustan y hay veces que sí tengo piezas que tienen nombres de mis amigas por ejemplo porque me recuerdan a ellas o porque siento que es algo que ellas utilizarían o hay veces que por ejemplo de hecho yo tengo varias amigas y siempre cuando cumplen años de navidades me encanta regalar entonces siempre que le hago una pieza por ejemplo si no la he puesto todavía esa es otra cosa me gusta dejarme llevar por inspiración del momento yo sí me gusta sentarme a dibujar y diseñar pero también me gusta sentarme a intelijar qué voy a hacer hoy y lo que salga entonces hay unas piezas que tienen nombre de mis amigas por ejemplo hay otras piezas que tienen nombre de mis hermanas colores que me gustan piedras que me gustan lugares que he visitado que me gustan que me recuerdan a esa pieza de repente una lista de nombres que me gustan también que estarían chéveres ponérselos a una pieza así que todo depende todo depende del momento que estoy haciendo la pieza lo que me recuerden hay veces que hago una colección completa y digo pues no tengo nombre ni para la colección ni para las piezas o sea qué voy a hacer y me pongo ahí a buscar la lista de los nombres que tengo y yo mira al que le caiga pues en serio así que todo depende realmente pero es interesante esa pregunta gracias me encanta por alguna razón no sé me gusta hacer listas de nombres que me gustan también pero serían más como que para ella que tenga un popio para ella que tenga un baby exacto yo digo que también yo me gusta nombrar mis piezas porque les da un significado les da importancia me acuerdo de ellas porque si no tengo por ahora mismo tengo varias piezas es como que cuál es esta cuál es esta al darle nombre como que le da poder a una veleda con algún significado y eso pues me parece muy bien por lo menos para mí para organizarme exacto eso es lo mismo también como dirías a nosotros siendo seres humanos nos gusta categorizarlo organizarnos por lo menos o quizás eso también es parte del proceso exacto también te quería preguntar ya que la joyería y las prendas yo viendo pues a mi novia cuando ella a veces hacía prendas que me regalaba cuando estábamos en high school y eso pues yo veía que tenía que ser o bien detallé fijándose en los detalles puede ser un poco tedioso por estar que se yo haciendo ciertas cosas sí en tu proceso el playlist está en random lo tienes ya seteado si pones un playlist para hacer las prendas pues mira o debes escuchar un podcast o tener una película en el background pues mira si ya no no me vayan he hecho esta pregunta es muy interesante porque depende de mi mood hay veces que o pongo una una serie en Netflix random ahora mismo estoy juguilla con Halston que es una serie un diseñador americano que me gusta mucho así que hay veces aunque termine la serie ya pongo un episodio random y me llena de inspiración y me las pongo a hacer o si tengo tengo un playlist random o hay veces que simplemente quiero estar en silencio prendo una velita y que nadie me moleste y estoy en silencio y tranquila así que depende realmente depende del mundo también depende de cuán hay veces que por ejemplo la Friday básicamente el momento más movido de la tienda porque tiro el descuento los regalos de navidad entonces son muchas órdenes tengo que hacer varias piezas y es como que estoy a la prisa y es como que mira sabes que nunca he escuchado a nadie no quiero ni poner música porque estoy a las horas pero hay otro momento en que necesito un poquito más de inspiración y pues pongo mi serie pongo mi música todo depende de cómo cuál sea el mood y cuán arrolla esté mencionaste que ahora con tu hermana pues estás trabajando vestimentas la pregunta sería de dos partes uno cómo se te hizo la transición de prendas a vestimentas y dos cómo ese proceso ahora con tu hermana ya que es algo colaborativo ok pues mira mi hermana y yo siempre estamos juntas nosotros vivimos juntas aquí hemos vivido juntas toda nuestra vida yo me mudé de casa primero ella me lleva dos años ella es dos años menor que yo cuando yo vivo acá en San Juan por decirte Fajardo entonces cuando me mudé para acá que comencé la universidad y yo también comencé la universidad comenzamos a vivir nunca entonces tenemos un cuarto vacío en el apartamento así que decidimos montar el taller porque las dos decidimos entonces estudiar moda empezamos a estudiar moda a la misma vez y nada lo que hicimos fue que dividimos el taller en una parte amarela las prendas como tal y otra parte pues la red de costura y pues la transición ha sido pues bastante chévere porque las dos tenemos ideas que ayudan a la otra mi hermana es excelente cosiendo muy buena tiene unas ideas súper chéveres y siento que nos complementamos perfectamente así que la transición pues ha sido bastante linda porque es como que estamos creciendo estamos hay veces que que me pongo a pensar y digo wow como que yo no me imaginaba hace dos años haciendo todo esto contigo como que aquí los otros días esto es muy reciente ahora mismo nos estábamos sentando y nos sentamos y estábamos hablando de eso que que no no lo hubiésemos pensado hace dos o tres años atrás lo que estamos haciendo ahora así que pues ha sido bastante chévere y nos estamos organizando bastante bien y continuando el legado familiar también exactamente yo mira mi abuela se dedicaba a las a las prendas pero mi tía una de mis tías ella estudió también en Carlota ella pues por situaciones personales no ejerció la carrera de diseñadora formalmente aunque si ella hace diseños como que aparte de vez en cuando inclusive ella me hizo mi traje de prom yo lo diseñé ella lo cosí en mi casa y básicamente lo hicimos juntas mi bisabuela la abuela de mi mamá ella era costurera en en el residencial donde ella vivía y hacía todos los uniformes trajes de la escuela trajes de novia de prom pues para la comunidad allí así que es un legado que ya viene desde mucho antes que no 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 lo había sentado a visualizarlo pero pues mira ya eso ya estaba en la familia hace tiempo bello han considerado tu hermana y tú quizás hacer una una serie de prendas o vestimentas que se han inspirado en el legado pues fíjate no lo hemos pensado y está chévere la pregunta porque apenas es que es como que nos estamos sentando a a reflexionar como que mira este estoy estaba en la familia antes como que a ver que nos estamos sentando a a visualizarlo así que no lo había pensado pero igualmente o sea yo hago mis cosas pensando en mi abuela siempre porque yo todo lo que sé lo sé por ella porque yo no he cogido ningún curso de hacerle joyería ni de nada de eso yo todo lo aprendí por lo que ella me enseñó así que básicamente todas mis colecciones pues yo las hago de una madre u otra en el legado porque es que son de todo lo que ella me enseñó pensando en ella constantemente así que yo creo que es una manera también de homenajear ese legado porque estoy continuando algo que mi misma familia pues me dejó que aunque quizás no haya una serie dedicada a ella indirectamente porque estabas cindiendo exactamente están involucrados constantemente en mi proceso creativo pero sí estaría chévere estaría muy chévere yo creo que sería bueno hablarlo pero como te digo mi abuela no tenía ella no era una mujer passionista era una mujer muy sencilla no se maquillaba no para nada una mujer una señora sencillísima la persona más sencilla que haya visto en mi vida pero tenía tantas ideas y tanta inspiración todo lo inspiraba todo 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 una mujer abierta a muchas posibilidades y eso para mí siempre fue dignidad mirada y creo que es algo que me va a servir mucho para esta carrera Batman como que yo por ejemplo si soy una persona que pues estoy metida en este mundo de la moda porque me apasiona y lo vivo y lo siento pero hay veces muchas veces es importante uno despegarse de uno mismo y mirar a los otros para seguir otros procesos creativos definitivamente muy muy eh empecé a comprender ahora pues a los vestimientos ¿hay otro medio artístico que te interesa que te gustaría explorar en el futuro? pues mira yo ahora mismo estoy haciendo varias cosas que no estoy en 20 canales ahora mismo eh estoy modelando también yo soy modelo me voy a agarrar para Nueva York en febrero a un campamento pues bastante importante estoy arrancando aquí en Puerto Rico en varios proyectos y cosas y es otro medio artístico que a mí me encanta pues como te dije la moda en general pues me apasiona mucho pero yo siempre he querido ser eh historiadora de arte siempre quise estudiar eso me encantan los museos me encantan eh las reseñas artísticas siempre he estado ligada al arte siempre me gusta pintar como que eso siempre me ha gustado mucho así que a mí me gustaría en un futuro si continúo con esto pues bastante sólido pues también dedicarme a la historia del arte me gustaría ser profesora me gustaría estar ligada al arte por toda mi vida así que sí yo creo que si además de otra profesión que sería más de lo que estoy haciendo pues sería pues dedicarme al arte full en cuestión de la historia lo académico en otras partes pero pues eso lo dejo más adelante yo apenas ahora también voy a graduar me graduo ahora en mayo de la universidad que son muchos pero estoy poniendo una cosa a la vez porque yo no me estoy quieta y después me estoy poniendo loca este año es como que ok bájale dos concéntrate en lo que estás haciendo ahora y luego pues piensa en otros planes futuro poco a poco poco a poco exacto de hecho como ha sido eso digo asumo cogiste las clases virtuales o fue presencial sí bueno tomé una clase presencial varias clases pero la tenemos pero online la mayoría bien asumo que te adaptaste fácil difícil como fue eso pues mira estos meses fueron horribles para mí bien sincera yo no sabía como ahí fue bien fuerte de verdad yo estoy trabajando también entonces era el trabajo la universidad online o sea mi último pero último semestre que fue yo estudio idioma y estudio lengua y literatura entonces ya estoy con mis últimas clases de francés y de portugués entonces un semestre bastante retador porque son mis últimas clases ya como que avanzadas y pues consume mucho tiempo el estudial idioma es bien sacrificado tienes que tener mucha disciplina y entonces nada me tomaba demasiado tiempo de ver con amarela o sea yo llegué a un punto en que el negocio lo tenía bastante un poquito abandonado porque no tenía ni la ganía ni el tiempo ni fatal de verdad o sea como que no tenía esto es una cosa ser artista es una lucha constante todos los días desde que te levantas hasta que te acuestas pues como que me siento triste porque no estoy haciendo lo que yo quiero no tengo el tiempo pero es como como un ciclo vicioso de que no puedo me siento triste porque no puedo y como no puedo me siento más triste todavía y es como que así y no sales de eso es una lucha constante entonces pues fueron unos meses bastante fuertes porque era la universidad amarela las clases de costura de diseño el trabajo o sea mi vida personal mi vida en pareja mi familia o sea uno se tiene que dividir en 20 partes y realmente pues sí fueron unos meses bien fuertes pero pues lo pude lograr estamos aquí y ya estás casi ahí estás casi ahí sí 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 bello bello volviendo al arte de los pequeños negocios dada la experiencia que llevas ya presencial y digital como ver la escena del arte y de los pequeños negocios que hay ahora mismo en Puerto Rico es como un pequeño boom eh tengo un segundo pues mira yo ahora mismo eh considero que que hay mucho poder en tu crear un negocio en tu eh abrirte una buena posibilidad porque nosotros aquí en Puerto Rico hay una cultura de bueno de las generaciones anteriores está este pensamiento de que hay que ser agradecido con el trabajo que se tiene con otros patronos quizás eh entonces mi familia por ejemplo no ha sido una familia de negocio siempre bueno no no mi familia no es no es una familia pudiente no es una familia que ha tenido esas oportunidades así que por lo menos mi familia la mayoría trabajan para otras personas trabajan para otros pues como como la mayoría de las personas así que yo no tenía esa idea de negocio en mi mente quizás cuando yo estaba creciendo porque pues yo no veía eso en mi familia no fue con lo que yo crecí así que es bien complicado tú salir tú plantearte eso cuando no has tenido ninguna influencia en ese aspecto así que muchas personas ahora mismo que están creando su negocio o arrancando adelante muchas veces vienen de familias que quizás no tenían eso pensado o que no no están influenciados por nadie y les sale de la nada y para mí eso es tan tan poderoso porque es como que tú te estás abriendo una posibilidad que quizás tú nunca habías estado dispuesto pero no es una generación yo bueno el negocio que yo he visto ahora es una generación nueva que dice mira ¿sabes qué? no me importa lo que tengas que arriesgar y bueno he conocido a bastantes artistas que están arrancando que están creando a su propio mal que dicen mira yo renuncié a mi trabajo yo me salí de esto yo hice lo otro es como que es una generación nueva que está no tiene miedo a tomar decisiones fuertes no tiene miedo a renunciar a algunas cosas para aventarse a otras que quizás pues la generación no sé de mis abuelos de mis papás quizás no están tan ¿cómo te explico? tan preparados o atrevidos a hacer eso porque hemos pensado siempre que hay que ser agradecidos con el trabajo que nos da otros como que no tenemos quizás esa ambición y eso es algo que yo veo ahora mismo en la generación de ahora en muchas amistades que amigas que están haciendo uñas amigas que que están en su negocio de comida amistades que están abriendo otros negocios de ropa también o o food trucks o lo que sea que es como que mira yo renuncio a mi trabajo y me voy a arriesgar a esto mira yo me mudé de aquí y me voy a arriesgar cuestión de arriesgar y es algo para mí que ahora mismo los negocios pequeños en Puerto Rico lo estoy viendo mucho y me llena de felicidad y contando también en que aquí para crear un negocio es un papelón o sea en cuestión de las cosas legales el papeleo que si los taxes que si para montar una mesa de artesanía en cualquier parte de San Juan o cualquier esquina un papelón o sea una cosa pagar un montón de cosas bien cuesta arriba entonces ver una generación que está diciendo que me voy a lanzar es que no me importa yo me voy a lanzar es para mí bien poderoso bien bonito y inspirador como que yo muchas veces yo cuando creé amarelas yo tenía miedo a todas estas cosas pero conocí muchas personas que se lanzaron se atrevieron y me dieron esa inspiración que yo necesitaba así que para mí es bien importante que se estén abriendo todas estas puertas y todas estas oportunidades para otras otras personas que también están arrancando no ya te entiendo para mí que la situación esta de la pandemia hasta abrió más ojo y quizás la gente se atrevió más todavía porque mucha gente francamente discúlpame que no te estoy escuchando bien te preocupes ¿te escuchas? sí te escucho ahora disculpa que tengo un internet un poquito mal no te preocupes no no estaba diciendo que hasta la pandemia quizás hasta le abrió más los ojos sí definitivamente yo fui una de ellas exacto como que te quedaste sin trabajo o te votaron o simplemente viste más oportunidades a través de el e-commerce y fuck it exactamente además de que la situación esta como que tomó la mentalidad de que están viendo mucha gente morir quizás a mí me toca mañana si puedo estas cosas ¿por qué no tratar esas cosas que nunca hice? sí yo creo que ha sido un momento exactamente creo que como ha sido un momento de tanta incertidumbre es como que mira ¿por qué no arriesgar? ¿por qué no arriesgar ahora? vamos a arriesgar ahora así que ahora a mí es bien importante eso que que haya todo este porque es como o sea yo nunca había visto antes digo quizás cuando estaba más chiquita quizás no tenía esta ¿cómo te explico? no estaba viendo este auge de tantas personas en las redes quizás moviéndose pero ahora yo no había visto tanta gente que yo conociera creando su negocio de lo que sea o sea de lo que sea nunca lo había visto y es como que sinceramente de la pandemia para acá yo he visto mucha gente hablando de boutiques negocios de comida muchachas hablando de su su estética beauty de uñas de lo que sea o sea es como básicamente fue como un boom y para mí ha sido bien bonito eso bien inspirador verdad que sí verdad que sí y yo acá me meto con el podcast es documentar todos los artistas y pequeño negocio independiente eso yo estoy como que tratando de catch up porque con estas cosas se han abierto más cosas y más cosas es como que sí 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 está súper cool pero es súper difícil a través de kpop sí es bien es bien cuesta arriba como que no es bien cuesta arriba realmente es como que el tiempo los permisos la de verdad que es bien cuesta arriba pero uno yo me he dado cuenta que que todo es cuestión de consistencia de organización bueno esas son dos cosas que son para mí bien importantes uno se aflote por lo que uno quiere hacer y más con lo difícil que hay exactamente eso es otro detalle aquí las cosas aquí las cosas más que en cualquier otro sitio te cuesta tres veces más te cuesta tres veces más de esfuerzo tres veces más de sacrificio y sí aquí definitivamente es mucho más complicado como mencioné ahorita estamos grabando esto aquí dos días antes de Reyes en enero pero va a salir en marzo ya para el tiempo que salga esto quizás la gente habrá visto nuevos proyectos que tienes en el mercado pero para la gente que no sepa que quizás pueda mencionar ya mencionaste que va a ir para Nueva York para desmodelar pero ¿qué más tienes para el 2022 personal con amarelos? Pues mira pues ahora lanzamos la colección ahora el 2022 con la ropa y con los diseños que estamos trabajando mi hermano y yo tenemos planes de hacer un fashion show aunque sea pequeño porque pues para presentar la colección estamos pensando tenerlo ya para verano también queremos hacer trajes de baño queremos hacer una línea de trajes de baño así que vienen varias cositas para la para la marca un cambio drástico básicamente no vamos a dejar de hacer joyería yo no voy a dejar de hacer joyería para nada las voy a añadir como que cada colección va a tener su parte de joyería quiero que la marca se pueda balancear bastante bien así que eso eso por ahora la la voy a estar trabajando más obviamente en la cuestión de la dirección creativa de la marca creando mucho más contenido obviamente porque pues vienen muchas cosas más nuevas así que creo que sí eso es eso lo que se espera para la marca una una ola de innovación y nuevas cosas así que estoy bien emocionado por lo que viene super nice super nice también te quería preguntar estamos casi cerrando tú estás más cerca a la generación Z que yo yo soy millennial ya de 30 años ok y pues te tiraste a hacer este negocio este proyecto en medio de la pandemia so cuál sería I guess tu advice consejo para alguien que esté graduándose de high school ahora en 2022 y quiera meterse en el mundo de small business o de la pues mira yo siento que por lo menos en mi experiencia cuando yo me gradué de high school yo tenía muchas cosas que me gustaban pero no me sentía no me sentía que como te explico cuando uno se graduó de high school la gente está esperando muchas cosas de ti que vas a estudiar vas a entrar en la universidad que vas a hacer esto y lo otro uno siente mucha presión por la familia por las amistades porque por ejemplo cuando yo me gradué de la high yo tenía buenas notas y mis compañeros de clase yo estaba en uno de los grupos más nerdos básicamente entonces todos mis compañeros como que la mayoría se iban a estudiar que si yo lo guía que si psicología tú sabes las carreras más tops de ingeniería que requieren mucho tiempo que requieren lo mejor promedio etcétera y entonces yo decía bueno sabes que yo no voy a coger ni nada de esas cosas yo voy a estudiar literatura porque es lo que a mí me gustaba y lo que me gusta todavía me encanta leer me apasiona la literatura y yo decidí estudiar a la central universidad por eso y no me arrepiento para nada porque fue lo que a mí me apasionaba fue algo que a mí me alimentaba mi espíritu artístico y mi mi persona y no me arrepiento y mucha gente me dice no porque te has estudiado otra cosa de que vas a vivir después y a mí me la me dio sin cuidado porque era algo que a mí me apasionaba así que mi consejo es hacer lo que a uno le apasiona hacer lo que a uno uno quiere porque al final del día es bien difícil tú entrenas en una carrera y te empiezas a comenzar a estudiar algo que a ti no te gusta que tú te das tú pasas un semestre y otro es como que Dios mío esto no me gusta para nada y pues para mí yo por ejemplo yo tengo 23 ahora y mi primer año yo me lo disfruté el máximo me gustaba y aunque sí la estrés de la universidad y todo eso es bastante pues jodón yo me lo disfruté porque estaba haciendo algo que a mí me apasionaba así que mi consejo es ese irte por lo que a ti te apasiona si tú ahora mismo estás en la high school y te gusta pintar lo que te gusta es leer lo que te gusta es tocar música vete por ese lado y apuesta por ti apuesta por tu lado artístico porque nadie más lo va a hacer es bien y eso es otra cosa que en Puerto Rico ser artista lo ven como algo cuando mucho o bien en grande o puedes ser una persona ambiciosa mira sí soy una persona que te soñe me grande soy una persona ambiciosa o sea soñar en grande y las ambiciones te permiten mantenerte enfocado a mí me han mantenido mantenerme enfocada mis sueños esa necesidad de yo querer hacer lo que a mí me gusta es lo que me han mantenido a mí enfocada y organizarte manteniéndome organizada y consistente a lo que yo quiero conseguir así que yo diría ese consejo no no te limites sigue teño sigue lo que está pasando y ahí además si no estás en high school y ya empezaste una carrera que a ti no te gusta y tú eres artista o quieres hacer otra cosa mira salte mi hermana comenzó a estudiar turismo en Sagrado en la universidad y me la saca en el monoparano y como eso estudia en moda conmigo y nos va muy bien así que y se salía y me la saca quizás en otro momento lo voy a retomar pero por ahora no no es lo que yo quiero y no hay nada de malo con eso yo siento que también muchas personas se están limitando a la universidad a seguir una carrera a un bachillerato y la realidad es que eso no es para todo el mundo y hay que aceptarlo y no hay nada de malo con eso así que mi consejo es evitar por graduarte de high school que si no sabes qué hacer con tu vida eso es completamente normal porque tienes 18 años por dios tienes una vida entera por delante así que ese es mi consejo enfócate en ti cree en ti y haz lo que te guste lo que te apasione y mira no pienses lo que digan los demás bella eso va a ser en la que ya di redes sociales website de amarelas para que la gente sepa qué es lo que hay pues mira el Instagram de amarelas es rayita abajo amarelas mentira al revés amarelas tres rayitas abajo disculpa el website es amarelaspr.com y mi Instagram personal es rayita abajo y adivet perfecto perfecto pues chicas primero que todo gracias por decir que se nos vio a pesar de gracias a ti fue un placer sí 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 aquí un poquito el luma me tiene cansada ya segundo mucha salud si no es la luz el liberty no muchas cosas sí segundo mucha salud ya que seguimos en esta cosa y no salimos de esta cosa y tercero para adelante me encanta que estás explorando la joyería a tu manera de una manera diferente mientras manteniendo el legado familiar siempre algo lindo cuando todo está perfecto muchas gracias muchas gracias salud por ahí también por los años gracias por la oportunidad por el espacio y nada mucho éxito también en este proyecto me parece muy bueno muy genial gracias chicas gracias yadivet de amarelas famosa chicas ok vale nos vemos bye